Cielo 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 Y al muro Iluminan Por no perderán Quiero Tanto Contrumbirás Estrele Sábio perdido su vida Cielo, tú me estás salvo Y estás más cerca de nuestro Señor Ruele a la luz y las nubes Hoy lejos se abren lloviendo Bando y la reina de la piel Es como un caos de estrella Tomás resplandor Cielo, joyería, estrellas Te amaras por cielo y dominas Por él no perderá que creerá Y ando portándole mentira Bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvida Cielo, tú me estás salvo Y estás más cerca de nuestro Señor Cielo, tú me estás salvo Tiene la reina de la piel Es como un caos de estrella Con más resplandor Esa es la madre, una vez, siete Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunqueaba Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Y así es, vamos a ir El que me ha enamorado y no tenga que gastar Que le eche un balde de agua como perro a rebocar Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque Ya se arremetó el perucio, el perucio se volunque de ti, y esta vez para siempre, y sin marcha atrás porque sería fatal, adiós amor, y el fin de ti, el amor es de tu vida, el origen a la vez sería de que creer, tu nombre de perderte, la gracia de olvidarte, por el que me fallaste. Que si hace tiempo ya nada es igual, parezca lista y me agraza así, y aunque te quedas de tu vida, cuando te vi si te mueran, todavía, adiós amor, y el amor es de ti, y esta vez para siempre, y sin marcha atrás porque sería fatal, adiós amor, y el fin de ti, el amor es de tu vida, el origen a la vez sería de que creer, tu nombre independente, la gracia de olvidarte, por el que me fallaste, por el que me fallaste, por el que me fallaste, como tú eres de ti, porque me fallaste, por el que me fallaste, tú vendrás a curar en las heridas, te abro amor a mi vida, y por el que me fallaste, por el que me fallaste, Te ha dejado sangrando, me caíste como el ro del cielo Y ese mucho lo estabas esperando No llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sí, puedo ser tú Fui corriendo a caer en tus brazos Y esperaba en tu miliardera Con el alma aprovecha pedazos Por mi llanto tirado en el cielo Y por un dolor de fracaso Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me detrás de un día No soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a amar No soy pobre, no tengo dinero No soy pobre, no tengo dinero No soy pobre, no tengo dinero Yo jamás pensaré en sufrir No soy pobre, no tengo dinero 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 Pero yo también, así que no puedo, pero otra vez Puedes decirme que no te amas Si en tu corazón yo sé que aún sigo ¿Sabes cómo viene el dolor? Si no te hace un viejo y en la paz Pero yo también, así que no te amas Si no te amas Puedes decirme que no te amas Puedes decirme que no te amas Si en tu corazón yo sé que el amor Porque no le cuentas que aún piensas bien que el que claro que soy de ti, y tú de mí. Y así es su vida. Sabes que el corazón imagina la vida de ti, así que yo por ello no hay otra vez. Puedes descienderte para más, si en tu corazón yo sé que al ser. Sabes cómo bien te voló, si el no te hace un bien y en la cama. Que no me duda que en tu vida fui, más que la aventura en la mañana. Puedes descienderte que es que fue yo, que todas las noches se te hace amor. Puedes descienderte para más, si empiezo a salir, que el que claro que soy de ti, y tú de mí. ¡Suscríbete al canal!